La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Y yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener. Que hay que tener contra todo. Y contra todos los que precisamente entienden que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. En la reflexión. En el debate. En el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Porque no hay nada más para oponer a la negación. Que es un sistema que quita, que está quitando a toda la humanidad. Concepción de los que aprovechamos de eso. Porque hay algo que te quede preocuparnos. Lo que se está preparando en el planeta en que vivimos. Es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que, claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Y los pobres están ahí para, para qué? Si yo les digo que en las congeminaciones de los poderosos de este mundo, entre 20 y 25% de la humanidad, lo que significa, haciendo la cuenta, a los 6 mil millones de seres humanos que ahora viven en la Tierra, significa algo como, pues, 20%, 25%, algo así entre mil millones y mil y 500 millones de seres humanos, son para desechar. Son para desechar. Son para desechar. No tienen condiciones para entender como funciona o como trabajar con un ordenador. No tienen condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tienen condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como esta en que vivimos. Son para desechar. Y a un que yo no estoy seguro de lo que voy a decir, no puedo estar seguro, claro. Me parece, en todo caso, bastante coincidente con esto, el hecho de que hay unos cuantos conflitos en el mundo de donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da que se maten, que se atrociden, que se deguelen, unos cuantos milos, o muchos, o muchísimos milos, de negros o índios, o lo que sea? Pues eso, a lo mejor, pertenece al grupo de los 20 o 25% de la humanidad, que es para desechar. Pues mientras se maten unos a los otros, no tendrías yo que matarlos a ellos. Y así se facilitan las cosas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para oponer a esto? No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los derechos. La conciencia de mis propios derechos. La conciencia de que soy un ser humano. Sencillamente un ser humano. Y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece. No en el sentido de propiedad. Me pertenece como responsabilidad. Me pertenece como derecho a saber. Como derecho a intervenir. Como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Podéis preguntar. Pero bueno. Eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí, cansa. Cansa porque implica, necesita y sigue una atención de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario. No es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos ella y yo. No. Eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas, en pensar, reflexionar. No hay nada, no hay poque. Yo recuerdo que hace años, en una campaña electoral en Portugal, una vez, no era un meeting. Que era lo que nosotros llamamos una sesión de aclaramiento o esclarecimiento. Y yo, no, no, eso no anda más que esto. Le vi un periódico, un periódico. Y toda la, toda la comunicación ha sido el análisis, la crítica del periódico. Desde la primera página hasta los anuncios. Y no por haberlo hecho yo, pero porque estaba claro que estaba todo allí. Que la sociedad estaba toda allí. La sociedad está en un periódico donde la sociedad realmente se encuentra. Es en las páginas de anuncios. El retrato fiel, claro, más fiel, más claro y más cruel de la sociedad es allí que está. Todo lo demás, todo lo demás, no es, no es, no es, no es muchísimas veces más, con alguna excepción, que la espuma con que quiera cobrirnos la lucidez, la mirada, que es lo que necesitamos tener para saber. No solo el mundo en que estamos viviendo, no solo cómo podemos cambiarlo, pero esa mirada que puede reconocer en el otro, su amigo, su compañero, la persona necesaria. Y eso se llama el encuentro de las conciencias, se llama el momento en que las cosas empiezan a cambiar, se llama el momento de él no nos posamos, el momento de no me dar la gana, el momento en que yo digo, pues no. Ni Raimundo Silva, ni Raimundo Silva. Es la historia del Cerco de Lisboa, ese corrector de prensa, que un día decide poner en esa historia, que es la historia del Cerco de Lisboa en el siglo XII, que historicamente los cruzados que se iban a la tierra santa, ayudaron el rey portugués, que todavía no era entonces, pero quería serlo a conquistar Lisboa, que entonces era, pertenecía a Luz Moro. Y este es un dato histórico, es un dato histórico. Y él ahí, cansado de esa historia, que es siempre la misma historia, que siempre está contando las mismas cosas, que está poniendo las mismas fechas, que está escribiendo los mismos nombres, dejando en la oscuridad, dejando en la ocultación, todos los otros. ¿Y quién son todos los otros? Todos los que no tienen lugar en la historia. Todos, para que se quiera entrar en la historia, encuentran la puerta cerrada. Para que decíles, tú eres pueblo, aquí no tienes nada que hacer, esto es cosa de ministros, presidentes y reyes, aquí no entras. Y que es lo que él hace, él, cuando tiene que, está corrigiendo, él es solo un corrector, nada más, y él cuando encuentra estas palabras, los cruzados ayudaron los portugueses a conquistar Lisboa. Él añado un no. Y lo que sale, el libro cuando se publica, está diciendo una contraverdad histórica, que es decir que los cruzados no ayudaron los portugueses a conquistar Lisboa. Pero lo que él está diciendo es otra cosa, es que no ha sido el señor don Alfonso Enrique, o Alfonso Enrique, como decimos nosotros, que ha conquistado Lisboa. Han sido aquellos que no tienen lugar en la historia, pero ahora se puede preguntar, pero usted quiere una historia donde todos los nombres, y ahora entraría, entraría en una otra novela mía. ¿Usted quiere que todos los nombres entren en la historia? Yo diría no, no como nombres, pero como presencias, reales, efectivas. Pues eso, tenemos un duro trabajo por delante. Ya lo teníamos antes, pero me gustaría que esto para todos nosotros, para nosotros los que estamos aquí y para vosotros, que esto se hubiera hecho más claro, que tenemos un trabajo muy duro por delante. En el fondo, el mundo como es, como está, no nos quiere. Si pudieran hacerlo, nosotros todos entraríamos en los 20 o 25% que son para desechar. Pero, pero, a nosotros no nos desechamos, porque nosotros somos conciencias, conciencias, y conciencias, y conciencias. Gracias. 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 Gracias.